Recuerdo mi turismo espiritual, épocas donde por supuesto que uno sigue la tendencia religiosa de la familia. Mi papá y mi mamá son muy católicos, de hecho mi papá es un diácono en la jerarquía de la iglesia católica. ¿Qué es un diácono para las...? Estaría Gonzalo aquí, expliquémosle a la gente qué es un diácono. Ahora vela, el video nos dice, ustedes se burlándose de mí allá, me cagaste. Ahora, expliquemos qué es un diácono. En las jerarquías de la iglesia, cuando entran al seminario y se preparan para hacer curas, si tienen familia, entonces llegan hasta un punto donde es un diácono transitorio, perdón, un diácono permanente. ¿Por qué? Porque tiene esposa y porque es probable que tenga hijos. Y transitorio es el que puede llegar a cura que en la iglesia católica no se permite que tenga familia, ¿cierto? Entonces mi papá es diácono permanente, o sea, para siempre. ¿Por qué? Porque tiene esposa y tiene hijos. Pero ellos andan con clériman, que es esta cosita blanca aquí en el cuello. De hecho mi papá no la utiliza, pero podría utilizarla. Es una persona que también, por ejemplo, puede aplicar los santos óleos, o sea, cosas que son de la iglesia católica, digamos como de autoridad solamente de los presbíteros, ¿no? De los curas. Entonces, por supuesto que mi crianza fue bastante católica, muy hermosa, además porque ver a mi papá transformado, un hombre que era muy borracho, que era una persona agresiva, yo no tuve que, o sea, yo no conocí esa época, porque mi mamá me contó que él se ha transformado ya después de que nosotros empezamos juntos, pues o sea, como familia, ¿no? Entonces mi papá empezó esa transformación porque pues iba a perder su hogar, entonces él dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y empezó su caminar en la iglesia católica y por supuesto que le dio tantos resultados que uno ve un hombre lleno de paz, de tranquilidad, de amor. Mi mamá también súper entregada al servicio de la iglesia católica, incluso mi mamá también ha sido una persona que da comunión a los enfermos, o sea, tiene esa potestad que no sé cómo se llama. Pero nosotros íbamos todos los domingos a misa, es más, mi papá va todos los días y yo hacía parte del coro, hacía parte del grupo juvenil y cantaba. Y claro, lo que uno siente en ese grupo, la emoción que uno siente, la alegría, o sea, es lo que yo puedo representar en la paz interior, pero en ese momento me lo producía en lo externo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ya el periodo de conciencia, o sea, de comprender el mundo, de qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo vine a hacer, que se enfoca tanto en el tener y en el hacer, pues por supuesto que comprendí que tenía muchos vacíos, pero no, no, comprendí ahora que en esa época tenía muchos vacíos, pero en ese momento no sabía que eran vacíos. ¿Eres conciencia? Exacto, me estrellaba y me estrellaba en qué en relaciones, en mi genio, en mi comportamiento, en querer cambiar todo afuera, en querer que todo el mundo hiciera lo que yo quería. Entonces, llegaban las, bueno, más adelantico vamos a hablar de mi eniatipo, pero resaltando un poco la actitud de mi eniatipo, empecé a hacer un imán del dinero, pero ese dinero lo aprovechaba, era para comprar afecto de manera inconsciente, porque realmente sentía un vacío que era como imposible identificar en ese momento con la información que tenía, y por supuesto que empecé a qué, con mis parejas, a ir a misa, a creer que si íbamos a misa éramos buenos, que, pero salíamos el domingo de la misa, pero peleábamos esa misma noche o al otro día, había muchos conflictos, empezó a ya a escasear el dinero, o sea, empecé a bloquear ya el tema del dinero, ya peleé fuerte con Dios, ya entré en un estado de depresión, o sea, ya empecé a darme cuenta que todo eso no me servía, que realmente no hacía un milagro, que es lo que uno quiere, hágame un milagro, no es que me dé el camino, toqueme, haga así y que todo se despeje, y entonces, bueno, fue una situación bastante compleja, porque pues obviamente, ya dentro, por ejemplo, quedar en embarazo, claro, quedar en embarazo antes de casarme por la iglesia, entonces te hace una vaina inconsciente de sentirme pecadora, mi papá un diácono, pero mi papá nunca lo juzgó, es más, mi papá feliz de la vida, mi mamá también, muy mente abierta a ellos, gracias a Dios, pero sin embargo a mí, mi inconsciente me decía, pues pucha, la estás embarrando, mira, tu matrimonio no funcionó porque te casaste en embarazo, porque te casaste por lo civil, porque no vas a la iglesia allá, tantas cosas, claro, que empiezas a hacer un turismo interior por otras fuentes totalmente diferentes, y qué estrelladas, qué estrelladas, qué estrelladas, por qué quiero sacar esta historia de colación, cuántas personas no se sienten identificadas, y en este momento donde se dicen, estoy haciendo de todo, si a mí me hubieran ofrecido en mi agrama en esa época, yo hubiera dicho que eso era del demonio, seguramente, además con la figura, uno dice, eso está claro, no vayan allá, esa Carolina debe ser una hija del diablo, o cualquiera sabe qué, sí, con la estrella pues que tienen y toda la cosa, sí, 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 claro, en serio, porque es que cualquier cosa, o sea, mira, tatuarme era un tema complicado, hace muchos años, hoy mi hermana es tatuadora, y es del terraco, pero mira que cuando yo me tatué estas estrellas, había gente que las admiraba, y otras gentes que decían, ay, tú eres judía, ay, esa es la del diablo, cuántas puntas tiene, y yo decía, yo me la tatué por bonita, yo me acuerdo que esa vez yo dije, nadie se tatúa el brazo, la muñeca como para que le quede una pulsera ahí, aquí tengo el nombre de mí, entonces, pues me voy a hacer unas estrellas, o sea, pero, pero así como pensé en hacerme corazones, claro, sí, 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 es que fíjate, Lili, que todo está en la percepción de cada persona, todo está en la interpretación de cada uno de nosotros, el que, ay, Liliana se tatuó eso porque es huido, ay, Liliana se tatuó eso porque es del demonio, Liliana se tatuó eso porque quiere vivir de las estrellas, Liliana, pues es una percepción tuya, de cada uno de nosotros, ahí es cuando el eneagrama, a mí me parece una herramienta tan bacana, tan bacana, porque te enseña a que, así como tú piensas una cosa y crees tener la razón, el otro también piensa algo y cree tener la razón, y tan equivocado estás tú como puede estar el otro, tan en lo cierto puedes estar tú como puede estar el otro, entonces, mira, yo de verdad que todo el tiempo digo, ¿de qué manera uno podría explicar el eneagrama que fuera muy fácil de entender en media hora? No hay cómo, no lo he encontrado, no lo he encontrado, sin embargo, es una herramienta que te confronta, que te aterriza, que te une todas las piezas del rompecabezas, mira, me acuerdo que el otro día tenía una señora, y de hecho, no solamente una señora, he visto esto mucho, llorando, es que yo hago de todo y yo todo lo hago bien y no sé qué pasa y todo lo hago bien, no lo estás haciendo bien, ese es el cuento que te echas, ¿sí? porque estás intentando hacer lo mejor que puedes, pero hacer lo mejor que yo puedo no quiere decir que esté bien hecho, porque si estuviera bien hecho, tú no tendrías resultados de insatisfacción, eso por un lado. Y tengo otras personas que todo el tiempo hablan de que ya son seres de luz, que son hijos del Padre, y que somos almas perfectas, y sí, ese discurso es muy lindo y es muy cierto, pero se nos olvida que tenemos un cuerpo, una personalidad, unas creencias que me llevan a tener sentimientos a veces todos locos, que tengo todo el derecho como ser humano a tener rabia, y a tener ganas de matar al otro, y a tener tristeza, y a tener envidia, y a tener venganza, y a querer como hacerle así a la gente, y a tener miedo. Entonces empezamos a tener estas ideas locas, perdóname que, pero es que son ideas locas, de que es que ser espiritual es no sentir. Para contar locas que si fuera así no estaríamos en este plan, porque nos faltan cosas para aprender por ti. Yo digo, que he dicho que la gente pudiera entender que el ser espiritual no es no sentir, no puedes no sentir, porque tú eres un ser humano, estás aquí, estás aquí en este planeta, y aquí en este planeta las cosas nos confrontan porque las cosas son densas. Nos da hambre, nos da sueño, nos da frío, nos da calor, nos sentimos enfermos, nos sentimos malucos, nos sentimos, sí, nos duelen las cosas. Estamos en un mundo denso, tenso. Estamos en el mundo de la materia. Entonces, sí, somos almas espirituales, somos conciencias divinas, pero esa conciencia divina que está por allá, digamos que dormida, viviendo este juego, con este avatar, este avatar es el que necesita transitar muchas cosas acá para poder aprender, para que esta conciencia cuando despierta diga, ¡Wow! ¡Qué experiencia tan bacana fue ser Carolina! Aprendí esto, 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 esto. Perfecto, ahora voy a ir a ser Liliana, José, Pepito, el que sea. Pero muchas personas hay acá en este planeta, Lili, muy perdidas, pensando en que es que como yo soy una conciencia divina, no tengo que hacer nada acá. Y entonces la vida vuelta a mierda, perdón que lo diga así. No se te escucha, no te escucho. Ah, perdón, perdón, esta cosa es de las arepas y pues... Te decía que la gente con la vida... Divino. La gente con la vida vuelta a mierda. Problemas en las relaciones, problemas de dinero, problemas de salud, problemas de todo. Pero, ay, es que yo soy tan espiritual. Marica, bájese de allá y empiece a trabajar aquí. Es que es aquí, el trabajo es aquí. Ya pasó con los aguacates. Claro, estaba diciendo precisamente eso. Por ser una conciencia divina, lo que tenemos es la capacidad de transformar eso que nos está agobiando. Pero nosotros en este plano terrenal vinimos a experimentar el cuerpo. Y el cuerpo, las emociones son la expresión del cuerpo. O sea, es imposible. A mí cuando me dicen, controle sus emociones, yo digo, no, controle sus pensamientos. Porque sus pensamientos son los que están mandando el impulso a esa emoción que es una energía que sale de tu cuerpo y que se expande. ¿Qué estás expandiendo? Angustia, miedo, tristeza. Esas son vibraciones bajas. No necesitamos hacer un estudio científico, ni una maestría, ni una especialización para darnos cuenta que las emociones son una vibración que se expande. Y cuando yo vibro en miedo, en angustia, cuando yo vibro en victimismo, pues la imaginación me permite visualizar una vibración de bajita, pequeña, o sea, oscura, digamos. Pero cuando yo vibro en la comprensión de esto, lo puedo hacer mejor, de qué puedo aplicar aquí para aprender algo, empiezo a vibrar diferente porque incluso hasta mi energía se siente diferente. La gente te ve diferente. Entonces te preguntan, oye, ¿qué te estás haciendo? Y tú dices, no, mira, como buscando el camino para estar cada vez más relajada. Como que esto ya no me importa, como que ya no peleo con esto. Y entonces la gente te llama insensible. Ay, ¿se volvió insensible? Ay, no le da plata al niño en el semáforo, qué pesar. Entonces, la sensibilidad no me hace a mí una persona buena ni que manejo bien mis emociones. Mis emociones son, digamos, como esa capacidad de expresar cuál creencia estoy utilizando en eso que me estoy conversando mentalmente. Entonces, cuando llegan esos periodos que te confrontan tanto, que en mi caso, por ejemplo, ya me llevan a una depresión, a otras personas a pensar en no existir, digamos que lo que llamamos muchas veces la saturación de dolor o la noche oscura, ¿qué es lo que nos hace? Buscar nuevos caminos. Y en esos nuevos caminos ya empieza uno a aplicar una fórmula diferente y obtener resultados diferentes. Entonces, la invitación de Karo y yo es esa, o sea, darnos la oportunidad de, si hay algo que no esté funcionando en este momento en tu vida, es porque te falta una información, o sea, no es otra cosa. No es la bestia. Miren, es tan simple como esto, Lili, que es el ejemplo que siempre les pongo. Si tú tienes una venta de tortas, Lili, y todas las tortas te quedan deliciosas, pero la de chocolate te queda horrible, o sea, incomible, ¿cierto? ¿Para qué tú sigues haciendo esa torta con la misma receta si ya sabes que te queda horrorosa? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Ahora, supongamos que aparece un X por allá que te dice, Lili, Anitta, vea, yo tengo un evento dentro de dos meses y necesito 100 tortas de chocolate. Tú necesitas la plata, ¿cierto? ¿Te comprometerías con ese señor a llevarle las 100 tortas sin saber hacer tu torta? Necesitarías buscar una información diferente, ¿cierto? Exacto. Puede que le digas, mira, te puedo avisar dentro de ocho días, y entonces en esa semana tú te pones como una loca a buscar la receta perfecta. Ahora, supongamos que aparezco yo. Lili, ¿qué es lo que te pasa? No, claro que es que necesito una receta de torta. Yo tengo la receta perfecta, la de mi abuela italiana. Te la voy a regalar, tómala. Tú inmediatamente, cuando yo te digo eso, llamas al señor a decirle que sí le vas a hacer el negocio, que sí le vas a hacer las tortas. Pues yo lo haría, no, yo lo practicaría primero. No, exacto. Porque tú no puedes creer. Claro, claro, yo practico primero. No puedes creer en mí. ¿Qué tal que yo tenga un gusto por allá de un chocolate supremamente oscuro? Y resulta que la torta sea para niños, que tiene que ser un poco más dulce o alguna cosa. Entonces, ¿tú qué harías con mi receta? Pues haces la torta. Te la comes. Está buena. Vuelves y la haces. Se la das a tu familia. Y entonces todos dicen, qué rica esa torta. Y vuelves y la ensayas. Y entonces cuando tú ya estás consciente y tranquila porque tú sabes hacer la torta, entonces vas y le dices al señor, sí, yo le hago la torta. Porque estás confiada y estás tranquila. Es igual a eso. La vida es igual a eso que acabo de decir. Si usted está haciendo algo que usted no sabe qué es, pero está teniendo un resultado que no es el que quiere, pues es usted el que se está equivocando. Así culpia a su marido. O a la brujería, o a Dios, o al que sea. Es usted. A mí me pasó con las relaciones de pareja, que incluso la primera relación de pareja, pues él es un hombre muy centrado, muy juicioso, muy amoroso, muy espiritual, pero yo era la inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También la vida, pues le enseña algo a él, me enseña a mí que no estoy preparada para un hombre así. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nos separamos y empiezo a chocarme con las relaciones, pero para mí esa contaba como una relación mala, ¿no? Porque calificamos todo como bueno o como malo dentro de nuestras creencias. Entonces, como esas relaciones han sido malas, entonces yo ya creía que esa era la normalidad. Relaciones malas, entonces esta no me funcionó, entonces en esta me pusieron cachos, entonces yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque yo siempre era la responsable, me sentía la responsable de que las cosas no funcionaran. Incluso una vez me acuerdo que tenía un supuesto novio, que era muy perro, todo el mundo sabía que era súper perro, y yo decía, pues no importa, o sea, yo no le monto problema porque todos los hombres son perros, pues entonces más bien como que me aguanto, al menos ese es como querido y buena gente. Y después me puso cachos con una figura ficticia en Instagram que se ha inventado otra expareja para joderlo, y yo dije, no, eso ya es el colmo, que le pongan a uno los cachos con alguien que ni existe, eso hasta allá tampoco. Pero entonces, ¿qué pasa? En toda esa búsqueda de qué estoy haciendo yo, empecé el camino espiritual y tengo que decir que fue bastante largo, claro, fue bastante largo porque por la vía espiritual hay muchas cosas que para entrenarte en paz interior se necesita más que de un esfuerzo, un compromiso, una disciplina para que no sea resignación, sino para que llegue a ser una aceptación. Entonces mi camino fue largo. ¿Por qué digo que mi camino fue largo? Porque el neagrama fue corto, en la comprensión, ¿cierto? Porque a pesar de que yo ya había aceptado, que yo ya había trabajado en mí, que sé que atraigo lo que he podido reconocer en mí, y que ya sé que cada situación me está entrenando, entonces, ¿qué pasa? Ya todas las herramientas me parecen maravillosas y quiero aprender más de ellas para cada día acortar más el camino de los aprendizajes porque esos nunca van a dejar de llegar. Y ahí es donde aparece el neagrama. Y neagrama para decirme, ve, mira, tú atraves hombres con estas características que tanto te molestan porque es lo que tienes que aprender a superar. Mira, tú atraes a estos hombres porque es tu inseguridad, es tu desconfianza, es tu vacío, tu trauma. Y entonces haces esto, esto. Y cuando tú me hacías el proceso de guianza, porque además es súper personalizado, a pesar de que lo hacemos de manera grupal, por ejemplo en Expande, yo sentía ese acompañamiento tuyo, Caro, donde tú con tus preguntas, yo decía, ¿esta vieja cómo hace para saber si yo apenas la conozco? O sea, yo la conozco por un live que hizo con Gonzalo. Y ya, ¿cómo sabe cómo soy yo? ¿Cómo actúo yo? Porque lo que tú decías, yo decía, yo soy así. ¿Cómo tienes tanta claridad en lo que yo estoy haciendo y cómo lo puedo cambiar, transformar? Entonces se convirtió en la cereza del postre. Total, total. Mira, a mí me da risa porque a veces me llega gente con un, bueno, equis rollo. No, que la relación de pareja, que la relación con el dinero, que no se quede, que tu, 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 tu. Y yo siempre les digo, empieza por el enneagrama. Empieza por el enneagrama. Ahórrate un montón de plata, un montón de tiempo, un montón de energía, y arranca por el enneagrama. El enneagrama te trae todas las respuestas. Es más, me atrevo a decir que solo con enneagrama tú podrías empezar a autogestionarte y a aprender lo que tengas que aprender en esta vida. Solo con enneagrama. No estoy diciendo que las otras herramientas no sean valiosas. Son supremamente valiosas. Lo que pasa es que no a todos nos sirve lo mismo. Hay personas, por ejemplo, que les funciona muchísimo la meditación de sentarse afuera, debajo de un árbol, y empezar a imaginarse que todos los órganos internos sonríen y darle un abrazo. Perfecto y maravilloso. Y es muy lindo. Pero hay otras personas que no les funciona. Hay personas que les funciona muchísimo las terapias o los procesos donde la gente se abraza y lloran juntos, y los círculos de mujeres. Hay otras personas que eso les parece, si yo tengo que hacer eso, yo no quiero. Entonces, ahí es cuando, como no se conoce, empieza a frustrarse un montón. Es que me dice, es que ya la amiga me dijo que si yo voy al círculo de mujeres, yo me siento muy bien. Pero claro, voy al círculo de mujeres, me siento completamente incómoda. Entonces, eso no es para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo estoy muy mal. No, es que no todo te funciona a ti. Por eso yo les digo, más allá que escuchar los facilitadores, las personas que estamos detrás de esta pantalla diciendo un montón de cosas, empieza a revisarte tú. ¿Qué te funciona a ti? ¿Quién soy yo? ¿Qué necesito yo? ¿Para dónde voy yo? ¿Por qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cuáles son mis límites? Y todo eso lo podrías saber a través del Enneagrama. Para que después mire y saber por dónde te vas. También he sido apagado con lo que estás diciendo. O sea, la palabra que deben de poner ahí es expande, ¿no? Para que les salga la información. Porque dicen que no se veía. Bueno. Caro, yo quiero decir que estoy de acuerdo contigo, a pesar de que mi camino inicial fue espiritual, ¿no? De la mano de Gonzalo, un gran maestro. Y fue perfecto. Y fue perfecto. Sí, además. Pero yo también puedo asegurar que el Enneagrama debería ser como ese primer paso, porque tú no sabes si eres una persona que cree como yo en lo que no puedo ver, en lo que muchas personas dicen que no existe. En cambio, el Enneagrama es como tan cuantitativo, como tan, o sea, no es etéreo, es totalmente tangible. Sí, es que es tan verificable que tú el Enneagrama lo puedes ver en ti, en la pareja, en tu hijo, en la película, en el libro que te estás leyendo hoy de la historia del fulano tal, en todo, en tu perro. Si tienes diferentes perros, puedes ver el Enneagrama en los perros. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Pero por eso les digo, explicar el Enneagrama en media hora es imposible. Es una herramienta que aparentemente es muy etérea, muy como, pero ¿esto qué es? ¿Pero con qué se come? ¿Pero qué es esto tan raro? ¿Pero qué es esto tan difícil? Hay otros que les parece horrible porque ¿cómo así que a uno lo van a encasillar en nueve cosas? Y entonces, ¿cómo así? No es que te estoy encasillando porque tú como ser humano eres perfecto, eres único. Tú como ser humano eres único. Pero tu ego sí es clasificable. Sí se puede encasillar tu ego. Tu tipo de personalidad, es decir, tus creencias, tu ego, tu raza de perrito que tienes allá adentro con el que tienes que trabajar. Ahora, para yo llegar a esa iluminación, que me sueño, para llegar a ese amor, a esa sabiduría, a toda esa luz que quiero llegar, que me dicen constantemente, no necesito hacer muchas cosas. Lo que necesito es descartar muchas cosas. Es como si tú estuvieras acá y quieres llegar a ese lado donde está el mar y el sol y un paisaje hermoso. Y tú quieres pasar, quieres pasar y algo no te permite llegar. El enneagrama es que tú empieces a poner las manos y a darte cuenta que, marica, es que hay un vidrio aquí. Hay un vidrio que no me está dejando pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Remover el vidrio para que tú puedas pasar. No, Claudia, es diferente al mercado. Es muy diferente al mercado. Claro, cuando nosotros estamos en este camino del despertar, que indiscutiblemente las personas que ya hacen parte de la comunidad que está aquí conectada, pues sabemos que no es casualidad y que han escuchado un poco. Hay una nueva energía que significa simplemente como que tenemos acceso a una información donde podemos encontrar más experiencias en amor, ¿no? Y ya no esas traumáticas, dramáticas, de peleas, de rabia, de victimismo, de victimario. Y entonces hay muchas herramientas. Yo pasé por todas, pues, incluso soy consteladora, trabajo en constelaciones con Gonzalo, aunque no hago constelaciones. Por favor, no me contacten, que yo no hago constelaciones. O sea, estudié. Y acompaño a Gonzalo Gallo y a Gustavo Bustos a hacer constelaciones. Entonces, aprendo mucho más. Y me sirve la herramienta para identificar cosas en las personas que entreno. Pero no hago constelaciones. Entonces, pero yo pasé por ahí y he pasado muchas veces. Además, que cada vez que las hacemos, pues también aprovecho la herramienta para encontrar más cosas. Así como cuando ya, yo digo, llevo cinco veces que he hecho enneagrama y voy para el sexto encantada en la vida porque siempre aprendo algo nuevo. Pero en muchas herramientas, y sé que hay muchas personas acá que dicen, sí, mire, yo he sanado mis ancestros, yo he sanado mi niño interior, yo he hecho descodificación, yo tengo una enfermedad. Pues claro que todas estas herramientas son valiosísimas. Pero yo, desde mi experiencia, y por eso les digo, a nosotros no nos crean nada. O sea, vayan ustedes y verifiquen, digan que empiecen a conversarse mentalmente. Estas viejas están hablando de unas cosas súper locas, vamos a ver si es verdad. Pero resulta que enneagrama te permite encontrar esas situaciones en una misma herramienta. O sea, alguien preguntaba, ah, ¿qué tal si respondemos algunas preguntitas? Pero voy a decir una. Alguien preguntaba, enneagrama me resuelve temas de dinero. Mira, te resuelve temas de dinero. Te resuelve no. Te ayuda. Eso iba a decir yo, no te resuelve. Porque tienes bloqueos con el dinero. Te permite identificar porque tienes problemas de salud. Te permite identificar porque tienes problemas de relaciones. Te permite identificar porque tienes temas difíciles con la adaptabilidad y fluir con el universo. ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué tus resultados no son de armonía? Enneagrama, en una misma herramienta, te entregas la información y obviamente eso es como el tiempo lo cura todo. Pero espera, no solamente te dice por qué. No solamente te dice por qué tú tienes problemas de dinero, sino que también dentro de la misma herramienta te explica qué necesitarías hacer tú para poder tener mejores resultados de dinero. La herramienta sola te da eso. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a suponer que yo entro al enneagrama y tengo un rollo de dinero tenaz y no sé por qué, ¿cierto? Y yo todo lo hago bien y yo soy trabajadora y yo soy juiciosa y yo no sé qué, pero tengo un rollo de dinero. Entonces resulta que dentro del enneagrama tú te das cuenta que eres un tipo 3, por ejemplo, ¿cierto? ¡Carolina, soy un tipo 3! Sí. Entonces el tipo 3, ¿qué pasa con él? Que él se valora por lo que hace o por lo que tiene o por la fachada. Porque fue un niño que no se sintió valorado por lo que era. De tal manera que el adulto que está traumatizado y no se da cuenta inconscientemente todo el tiempo está haciendo, 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 corriendo por la vida, haciendo muchas cosas para que los demás lo reconozcan, lo aprueben, lo amen, lo validen, lo valoren, ¿cierto? Entonces, sin darme cuenta, paso por encima de mí. Porque estoy corriendo para que afuera me quieran, aunque esté en contra de mí. Entonces, ¿por qué empiezo a tener problemas de dinero? Primero, puede ser porque te estás gastando la plata adornándote para llamar la atención de los demás para sentirte amado. Segundo, te quitarán la plata en algún punto porque como tú crees que tú vales es por el dinero que tienes. Entonces, la vida te va a mostrar que tú vales es por lo que tú eres. ¿Sí? Tercero, es posible que tú estés corriendo como loco, como en Neatipo 3, poniendo tu felicidad en ese dinero o en esa meta. Entonces, la vida que dice, mi amorcito, la felicidad está adentro y tú viniste a la vida a aprender a ser feliz. Entonces, esta meta te la voy a quitar para que tú aprendas hoy, para que te des cuenta que independientemente de que tengas o no tengas, tú ya eres valioso. Entonces, para ese proceso, por ejemplo, nos podría servir el Enneagram. Ahora, estoy hablando solamente de un tipo de personalidad. Hay muchos otros. Por ejemplo, el mío. Utiliza el dinero para comprar cariño. Quiero salvarle la vida a todo el mundo y me doy cuenta que lo que hago es interferir. Entonces, ¿qué hacen mis ángeles, mis maestros, el universo, como ustedes le quieran llamar? Mamita, no interfiera. Entonces, me cortan los recursos porque yo misma bloqueo esa abundancia, esa prosperidad. Bueno, aquí dice, ¿ayuda con una relación dañina con un hijo? Por supuesto, por dos motivos. Lo digo personalmente con el mío, ¿no? Porque me reconozco y sé que lo que yo estoy pensando con las características de mi eneatipo que me permiten reconocer mi ego, me permiten reconocer también el ego de mi hijo y saber que los dos ante la misma situación estamos pensando diferente. Entonces, no hay confrontación. Mi hijo y yo hemos mejorado muchísimo nuestra relación gracias a reconocer, y él no lo tiene que hacer, él no lo ha hecho, de hecho, él no lo ha hecho, él no sabe que eneatipo es, él no reconoce, pues digamos que en este momento el ego desde eneagrama, puede ser que reconozca su ego y de hecho lo hablamos y él lo reconoce, pero no desde eneagrama. Así que la herramienta a mí como mamá sí me sirvió. Mira, te pongo, a mí me encantan los ejemplos para que la gente le quede más claro. Entonces, te voy a poner un ejemplo con eso que estás preguntando. Vamos a suponer que yo soy un eneatipo 8, ¿cierto? Entonces el 8 es una persona que siempre tiene mucha fuerza, que quiere mandar, que quiere imponerse, que todo tiene que ser como yo diga, que tiene la fuerza, que todo lo puede, pero sin darse cuenta también cae, digamos que en el error de arrasar a los demás. Y vamos a suponer que mi hijo es un eneatipo 6, ¿cierto? Entonces es un eneatipo 6 que este eneatipo lo que tiene es mucho miedo, mucha inseguridad, muchas dudas. Entonces yo quiero que mi hijo sea fuerte y aprenda a ser decidido y tome las riendas de su vida y todo el cuento. Porque desde mi filtro yo lo veo así. Porque si él no es decidido y fuerte, entonces va a sufrir en la vida y yo no soporto que mi hijo sufra. Yo no soporto que vaya a venir otro a matonearme a mi hijo. Entonces, inconscientemente, ¿qué hago? Matoneo a mi pobre chino en la casa de tal manera que lo arraso para que tú aprendas a ser fuerte y entonces no te hagan daño en la calle. Entonces me estoy convirtiendo en lo que más odio de manera supremamente inconsciente. Entonces el eneagrama te sirve para que tú identifiques qué es lo que pasa contigo y qué es lo que pasa con el otro y de qué manera yo puedo no arrasar al otro sino guiarlo, apoyarlo, ser compasivo con el otro porque el otro es diferente a mí. Caro, respondamos preguntas. Por acá nos hace un buen día. ¿Cómo puedo hacer cita para el eneagrama? Yo vivo en México. Lo puedes hacer de dos maneras. Uno, hacer cliccito acá, seguir a Crece en Consultoría que es la cuenta de Caro Castellanos, Carolina Castellanos, decimos Caro con todo el amor. Caro Castellanos, porque es que es muy largo, nos demoramos toda la vida diciendo eso. Sí, sí, pero es de cariño y realmente todo el mundo la conoce como Caro, exacto. Caro eneagrama es su apellido. Entonces, ella lo hace de manera personalizada, contigo, se sienta, pregunta, pregunta. Pero también el grupal es muy chévere. ¿Por qué? Porque el grupal te permite también conocer las experiencias de otras personas. Yo te sugeriría el personal, el grupal y después el personalizado. Yo he hecho seis veces eneagrama y es una herramienta súper valiosa y maravillosa. En Expande vamos a tener un entrenamiento de dos meses que incluye eneagrama, a nivel grupal, un grupo pequeñal. Ajá, es muy bacano y vamos a tener también acompañamiento de desarrollo espiritual y también de evolución consciente, o sea, de la energía que en este momento estamos recibiendo con un lenguaje diferente. Entonces, a uno le dicen que la energía, que las ondas, que las frecuencias, que el pensamiento, que la emoción, o sea, todo eso nosotros ya lo sabemos y lo que necesitamos es recordarlo. Entonces, yo entro en esa parte a entrenar como en el recordar un poquito de esa información que ya tiene nuestra conciencia y Carlos nos acompaña con la mágica y maravillosa herramienta de eneagrama. Así que ahí está. Yo el otro día le decía a una persona porque me dijo pero es que no sé cuál hacer, si el grupal, si el personalizado, que no sé qué. Entonces, esa persona no tenía muchos recursos. Yo le dije, hágase Expande, hágase Expande. Además, porque sale más barato. ¿Por qué Expande? Porque en Expande usted no solamente va a tener eneagrama sino que va a tener otro montón de herramientas que le van a servir. Ahora, hágase eneagrama dentro de Expande. Ya con la información básica, entonces, busca hacerte una o dos sesiones en caso de que de pronto te hayan quedado algunas dudas. Pero es muy distinto cuando tú vienes, por ejemplo, al eneagrama de manera personalizada. Ahora, si tú no tienes problemas de recursos, bacanísimo. Pero si tú tienes problemas de dinero, entonces, la opción, la mejor opción para ti va a ser que te hagas un grupal como Expande donde tienes mucha más información porque finalmente Expande y en eneagrama grupal, pues, digamos que valen por ahí parecido. Pues, escucha, te ahorras una plata, tienes a Liliana, tienes a Gonzalo, tienes más información y después entonces puedes hacerte lo que te digo, una o dos sesiones por si tienes temas puntuales que necesites trabajar o que necesites abordar. Porque si tú vienes sin nada de información, pues, entonces a mí me va a tocar empezar a guiarte desde cero y va a ser muy largo el proceso. Es muy lindo, pero es muy largo. Entonces, si el rollo es de recursos, oye, pues, hasta Expande que es la mejor, de verdad, que es la mejor opción. Claro, porque en Expande tenemos las herramientas que Gonzalito nos comparte desde todo su camino amoroso de maestría. Estoy yo en las verificaciones no solamente del camino espiritual, de la práctica, de la paz interior, de encontrar ese camino que cada vez me permite sostener más estados de paz porque si yo fuera paz total, pues, estaría en otra dimensión haciendo otro tipo de, ya en otro tipo de evolución. En este momento estoy aquí aprendiendo, me parece súper. Cerramos inscripciones hoy porque ya empezamos mañana, entonces, las clases son virtuales, los martes y los jueves de 6 a 7 de la noche ahora Colombia, pero además, tenemos todas las clases en Hotmart con todo el material, con todo el apoyo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan descargarlo, para que puedan verlo, para que puedan revisarlo, ¿cierto? Por si de pronto no pueden estar. Son dos meses de entrenamiento, 17 sesiones en las que realmente hacemos un camino de maestría, pero tenemos el descuento del 30%, entonces expandir el 30% es el... O sea, está muy barato. Exacto, sí. Está muy barato. Porque somos tres, o sea, somos tres personas prácticamente, el entrenamiento de cada uno es... O sea, no estamos hablando ni siquiera de... ni siquiera, ni siquiera de 100 dólares. O sea, estamos hablando de que realmente es una oportunidad valiosa si estás acá, es porque sabes que aquí hay algo para ti. Además, Carolina, Gonzalo y yo ya reconocemos las bondades de cambiar en sabiduría, de elegir la sabiduría y nosotros no buscamos dinero, nosotros buscamos compartir información y el dinero llega y no llega por expandir, que también llega por muchísimas otras cosas porque el dinero es energía. ¿Cómo estás vibrando? Tú tienes el dinero que en este momento te corresponde por tu nivel evolutivo. Si a mí me dicen el trabajo es evolucionar para poder atraer dinero, para mejorar mi relación, pues entonces yo acorto el camino. Esa es nuestra recomendación. Entonces, bueno, vamos a responder por acá. Vamos a volver un poquito. Respondamos preguntas, respondamos preguntas. Pregunten todo lo que quieran, aprovechen. Ya, por acá dicen, a no, espérate un minutico, me devuelvo a una que me hicieron ahorita de la Iglesia Católica. Lili Bella, ¿qué opinas si uno es tan católico pero ya no cree tanto en la Iglesia y no quisiera que mi hija haga la primera comunión? Pero hay un choque porque no sé cómo explicárselo a ella. Eso hace parte también del camino evolutivo. O sea, comprender que todos tenemos un proceso diferente y el hecho de que ella no haga la primera comunión o la haga, en tu caso que ya tienes una mente abierta, por ejemplo, yo si tengo un hijo en este momento no lo bautizaría por la descendencia católica, por ejemplo, como de mi papá que es diácono como les contaba al inicio y lo hago con inmensos amores. No pasa nada. La fuerza que tú le des, positivo o negativo, es la que impacta en la vida de la bebé. Pero, por ejemplo, la primera comunión, entras a chocar, o sea, estás generando una situación de resistencia, de pelea. Acepta que si ella lo piensa o si su papá y tú puedes ceder en ese momento y tener paz, lo puedes hacer con herramientas porque si no lo haces creyendo que eso es pecado, que es que le va a ir mal, que mira que estás aplicando tus creencias. Mi invitación es a que te reconozcas un poquito más porque a veces cuando empezamos el proceso de despertar creemos que tenemos la verdad verdadera. ¿Qué piensa Carito? No, es que yo entendí que es ella la que dice como que ya no es necesario que haga la primera comunión pero parece que la niña quiere. Entonces yo lo que diría acá es pues si la niña quiere pues que la haga. Que la haga. Es decir, si tú ya no le ves sentido, piensas que no es importante, digamos que tienes una percepción diferente de la vida, está perfecto. Es decir, tu proceso es perfecto pero el proceso de tu hija así como ella decida vivirlo también es perfecto. Entendemos por supuesto que es una niña menor de edad porque pues está haciendo la primera comunión pero digamos que no es una práctica o una cosa que va a ir en contra de ella ni que la va, o sea, nada le va a pasar, ¿me entiendes? Entonces yo te diría como que habla con ella y explícale, digamos, tu visión de la vida pero si ella dice no mamá, pero es que yo quiero hacer en esa edad uno quiere hacer la primera comunión la verdad es por la fiesta de los regalos y el vestido. Pues déjela que tenga la fiesta y las amiguitas ya, total, total, no te enrolles con eso. Más adelante cuando ella está más grande entonces ya podrán sentarse a hablar del tema de la religión de la vida y de todo el cuento y sacarán sus propias conclusiones pero en este momento yo te diría que la dejes tener la fiesta y los regalos y el vestido bonito. Sí, Iván. Yo también es exactamente lo mismo. Por acá dicen cómo extraña ese sonido y la venta por las calles. Ahorita que estaba tratando de silerse las nariculas ay, por allá con mi mamá y quién le abrió me encanta cómo hablan así acá son quitados ay, sí es que toca dice ay, sí porque no voy a la marcha o porque no voy al noticiero ah, bueno ni siquiera sabía que había una marcha me interesa mañana que alguien me escribe y me dijiste y tú participas en las marchas por ejemplo tú fuiste a la marcha que se realizó ayer y yo ¿cuál marcha? no sé qué marcha no sé en este instante todavía no sé de qué marcha pero cuando uno empieza a cambiar su pensamiento hay muchas personas alrededor que empiezan a decirte ¿cómo así? y tú no estás haciendo eso y tú no estás haciendo lo otro o sea conserva tu paz porque cada persona piensa con la información que tiene entonces tú simplemente no te engañas con eso yo tengo algo que decir acá si me permiten todas las personas que están es posible que les vaya a rar les voy a rayar la cabeza ¿sí? o sea voy a rayarle la cabeza más de uno acá ya me llegó el primer privado sí vamos a suponer que a mí hay X persona que es importante para mí no sé mi tía ejemplo mi tía mi tío un amigo viene y me pregunta para él es muy importante el tema de la marcha porque está en contra del gobierno y porque eso es así y porque así tiene que ser y porque esa es la creencia de él y es una persona que claramente no está dispuesto a escuchar ningún otro tipo de razón pero es una persona que yo realmente quiero realmente tenemos unos recuerdos lindos es una persona que me encuentro constantemente y para mí es importante la relación con esa persona entonces el tipo viene Carolina vamos a hacer las camisetas porque nos vamos para la marcha ¿qué pasaría si yo a esa persona le digo oye mira la verdad es que yo no voy a ir a marchar pues porque yo no estoy de acuerdo porque es que yo vivo en un mundo donde todo es perfecto y porque la vibración del amor y porque bla 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 pues marica se me va a joder la relación entonces eso no es un resultado de amor para mí entonces ¿qué puedo hacer yo? no quiero decir que me tenga que ir para la marcha entonces ¿qué le digo? de una compremos las camisetas ven para acá este fin de semana las pintamos juntos tomémonos el cafecito mira yo compré los marcadores ven pintamos entonces me disfruto el rato que estoy pasando con mi amigo el día de la la marcha ¿qué hubo? nos vemos entonces a la una de la tarde marica no voy a poder ir ¡ah! pero ¿cómo así? ¿qué pasó? no, amanecí con una diarrea horrible me la he pasado en el baño no puedo ir y entonces pues tú no vas pero lo dejas allá que él marche ¿cómo quedó él con tu respuesta? con tu actitud feliz tan bacana mi amiga por la noche viene y me trae sopita de pollo para ver si ya estoy mejor mientras tanto tú te quedaste en tu casa viendo Netflix no pasa nada tenemos una tara penadas con el tema de que pero que no se puede decir mentiras pero es que hay que ser sincero pero revisa cuántas veces que eres sincero cuántas veces que dices verdades cuántas veces que no eres falso generas realmente resultados de satisfacción o de insatisfacción y yo te invito entonces a que en vez de creer que es que tengo que hacer o tengo que decidir o tengo que no sé qué revises qué impacto tiene realmente en tus cinco resultados de vida o de felicidad eso que tú estás haciendo paz interior armonía en las relaciones adaptabilidad y disfrute prosperidad o abundancia en tu vida y salud si te apoya decirle a tu amigo que tú no vas a ir entonces hazlo te aseguro que no te apoya tus resultados te lo aseguro entonces ¿qué es más de amor? decir la mentira que me parece horrible porque me dijeron que no se podía de pequeñito y cuidar mi relación con la persona que quiero o decir la verdad porque es que me dijeron que yo tengo que decir verdad y entonces que mi amigo no me vuelva a hablar para eso se necesita un entrenamiento para que comprendas que estamos utilizando lo que nosotros llamamos técnicas de maestría ¿por qué? porque mi relación me importa la marcha pasa hoy o pasó mañana o pasó ayer yo no sé ve ahí mentir no es bueno sí son creencias muchas creencias cuando algo te confronte o sea ese reflejo esa respuesta que tú tienes hace parte de la información con la que te grabaron toda tu vida pero realmente el único camino es el que tú elijas que te dé paz entonces tú dices no mira yo prefiero no mentir decir las cosas en la cara pelearme con el que sea y eso me da paz entonces ese es el camino a mí no me daría paz yo no lo aplico a otras personas no sé cómo funcione pero cuando tú eliges tu paz la vida te deja de presentar esos escenarios donde tienes que entrenarte porque ya eso me les iba a rayar la cabeza es una información que va en contra de las creencias tan arraigadas que tenemos tú lo advertiste yo lo advertí después de que tú hagas eso con inmenso amor conservas la amistad de tu amigo y la vida no te va a representar esos escenarios ese día conmigo se le olvidó invitarte bueno pasan muchas cosas porque a eso le llamamos la magia de vivir en sabiduría aquí dice me ayuda a recuperarme el eneagrama de una relación con un narcisista o es necesario primero buscar la ayuda de un psicólogo pues no es que sea necesario ahora escúchate tú con qué vibras realmente me serviría ir donde un psicólogo o realmente esto me puede servir ahora el eneagrama te sirve no tanto para recuperarte pero sí te sirve para darte cuenta por qué tú estás sufriendo por esa situación en la medida en que la mente entiende el por qué yo estoy sufriendo o sea cuando entendemos es mucho más fácil salir pero si yo todavía estoy acá en un papel de el otro es el narcisista y yo sufrí medio víctima acá entonces va a ser muy difícil que tú logres salir entonces podrás pagarle un montón de sesiones a tu psicólogo que si es de estos psicólogos que solamente te va a escuchar se te puede volver en un proceso supremamente largo ojo no estoy hablando mal de los psicólogos hay psicólogos increíbles increíbles pero digamos que el eneagrama te saca mucho más rápido te saca más rápido porque te da la razón de por qué tú te estás sufriendo esa situación y te dice qué necesitarías hacer para salir de allá el eneagrama es muy práctico muy paso a paso vea usted quiere ir de Bogotá a Estados Unidos paso 1 tómese la foto para pedir el pasaporte paso 2 vaya pide la cita paso 3 pide la visa paso 4 compra los dólares paso 5 compra el pasaje paso 6 aprende a decir hello váyase para el aeropuerto ya entonces te ahorras un montón de camino pero pues si finalmente decides tú lo que te resuene por allá dice ¿por qué nos sentimos tan mal usando o debe ser cuando no ayudamos o cuando no damos ayuda en la calle porque tenemos unas creencias muy arraigadas del tema del tema de que la única forma en que yo puedo ser bueno y aceptado es si ayudo a otro fíjate que es una creencia que nos ha metido la iglesia tienes que ser bueno el prójimo es importante la 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 misma sociedad vivimos en una sociedad supremamente paternalista que nos invita a dar el los mil pesitos para la gotica a ayudar el viejito a llevar los sanduchitos a recoger el perrito a todo el cuento entonces digamos que son creencias que desde nuestra cultura en otras culturas no se ve tanto a esto pero en nuestra cultura y hablo de Colombia porque yo soy colombiana digamos que nos han metido mucho en la cabeza que tenemos que ayudar que tenemos que ayudar entonces empezar a salirnos de ahí empiezo a sentirme como malo Lili decía ahorita y hablaba mucho hablabas el tema del insensible y el bueno miren para hacerles un resumen así súper ejecutivo de una cosa que es de una clase completa digamos que podríamos clasificar a los seres humanos en tres en tres clases de personas los malos los buenos y los justos o los insensibles los sensibles y los desensibilizados entonces el malo es una persona que le pasa por encima a los demás pues porque no pienso sino en mí porque yo hago lo que me da la gana entonces te mato porque quiero la plata te robo porque aquí estoy pensando en mí y no me importa y arraso entonces lo conocemos como el insensible o malo llegará un momento en que este puede que tenga dinero pero no va a tener los otros resultados ni salud ni adaptabilidad y disfrute ni armonía en las relaciones ni paz interior ejemplo Pablo Escobar entonces vamos a decir que esta persona en esta vida o en la siguiente o lo que sea se da cuenta que por aquí no es la cosa porque pues claramente estoy dañando mis otros resultados entonces somos como un péndulo nos pasamos al otro lado y entonces ahora soy bueno entonces empiezo a darle a todo el mundo a darle el mercado a ayudar a toda la gente no sé qué extrañamente entonces el bueno empieza a tener problemas de plata entonces uno dice pero como así cuando era malo me iba muy bien y ahora que soy bueno entonces ya me va muy mal entonces ¿por qué me pasan cosas malas? si soy tan bueno porque no es ni ser malo insensible ni ser sensible donde me tomo todo personal donde empiezo a cargar gente que no me corresponde donde me echo al mundo encima donde interfiero con los procesos de aprendizaje de los demás es convertirme en una persona sabia el desensibilizado donde puedo empezar a entender para después comprender y aceptar que los procesos de cada ser humano son perfectos así como decide y el único ser humano que yo tengo a cargo soy yo pero para tú poder digamos que entender siquiera todo esto necesitas hacer un proceso hoy en día yo lo comprendo más fácil no al 100% porque por ejemplo todavía soy bastante sensible con el tema de los animales por ejemplo entonces apenas estoy aprendiendo y llevo en esto 20 años Lili llevaba también otro montón de años y apenas también lo está comprendiendo entonces lo primero es que la información llega, choca pero cómo así pero esta silla está loca pero de qué está hablando no voy a volver a estos lives con Liliana para que no invite a esta gente no pasa nada pero quédate pensando venga será que esta loca pueda tener razón pero será que sí no me creas no le creas a Lili pero empieza a buscar una información que te traiga más paz que te genere más más tranquilidad que te apoye los cinco resultados de los que siempre hablamos y empieza a poner la práctica y solamente así es que empiezas a darte cuenta cuál es el camino real cuáles son las herramientas reales que necesitas seguir y ya ¿cómo puedo hacer la inscripción? ustedes simplemente escriben expande les llega un mensajito al privado ustedes dan click les genera el link de la inversión y colocan ustedes expande 30 y tienen un 30% de descuento comenzamos mañana son 17 sesiones son dos meses larguitos donde vamos a pasarla genial donde vamos a compartir de una manera muy chévere ¿cómo manejar una relación con un narcisista que es el papá de mi hijo de cuatro meses? obvio ya no tengo una relación de pareja con él gracias necesitas trabajar mucho en ti necesitas trabajar mucho mucho en ti para que empieces a encontrar el por qué y para qué necesitabas o necesitas de esa persona en tu vida una vez tú empiezas a trabajar en ti y te das cuenta qué es lo que tú necesitas trabajar y qué es lo que tú necesitas aprender entonces podrás empezar a aplicar el tema de la comprensión hacia el otro y la aceptación hacia el otro la valoración del otro la gratitud del otro etcétera etcétera pero hasta que tú no trabajes en ti misma vas a sentir que te estás como metiendo la aceptación a las malas por supuesto ahí no estaríamos hablando de la aceptación Lili con base de tu experiencia ¿cómo se hace para no afectarte por las decisiones que toman tus hijos? ya mayor de edad bueno mi hijo tiene 16 no es mayor de edad comprendí que todos en este colegio de la vida hemos elegido aprendizajes y yo no puedo entrenar perdón si no me siento ofendida yo no puedo entrenar resiliencia si no he sentido que lo he perdido todo no puedo entrenarme en amor propio si no he sentido que han abusado o sea en ignorancia han abusado del amor que yo entrego y que no me devuelven ¿cierto? entonces todos esos caminos son los que o todas las situaciones son los que me permiten buscar nuevos caminos con una nueva información donde lo que hemos repetido tanto mis resultados cambian ya no son de sufrimiento de angustia de queja de reclamo de victimismo sino que son de comprensión de aceptación y de saber que finalmente mi hijo es un resultado también de lo que vio con papá y mamá de lo que necesita aprender entonces empiezo a verlo con otros ojos pero eso no es solo o sea lo que yo te estoy diciendo no es solo lo único que podría cambiar tu relación con tu hijo o tu hija es la práctica de todo esto que te estoy diciendo o sea yo no entré a comprender a mi hijo de un día para otro me costó años me costó constelaciones me costó terapias con psicólogos con psiquiatras me costó terapias con papá Jaime regresiones meditaciones de él de mías hasta que yo dije el camino soy yo yo soy la solución yo me transformo y le brindo a él la información que él pueda tener ahí a la vista ¿cierto? como a elegir pero no se la impongo y eso transformó por completo nuestra relación porque finalmente yo sé que mi hijo viene también en un plan como todos los niños de esta época o jóvenes de esta época con una información que al chocar con la que veníamos nosotros pues genera una transición de resistencia de dolor de sufrimiento que será necesaria entonces a practicar la aceptación en ese tipo de casos necesita entrenamiento la coherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo necesita buen entrenamiento o sea nosotros no podemos pasar de un resultado al otro en un chasquido de dedos ni en la comprensión de un like ay sí Lili ¿sabes que sí? voy a hacer eso no hay que entrenarnos porque a las 2 de la tarde este like a ustedes se les ha olvidado si ustedes no han apuntado si ustedes no repiten si ustedes no recuerdan si ustedes no deciden practicar por acá dicen hola Lili a mí me pasa igual no he bautizado mis hijas para mí no es necesario pero ellas si quieren debería ceder pues ya lo respondimos sí lo que te dé más tranquilidad lo que le dé más tranquilidad a ellas ellas en algún momento lo transformarán yo no peleo con mi papá y con mi mamá porque me hayan bautizado porque me han hecho la primera comunión hice la confirmación hace no sé 8 años y me pareí perfecto o sea no yo no sufro con eso claro eso no es mentir y ser falso lo que hablábamos ahorita eso ya lo dije ahorita digamos que tenemos un concepto de que mentir es malo y que eso no se puede y que como así y que no sé qué siempre revisa el resultado es decir ¿qué vale más? que tú digas algo que tú consideras que es verdad ¿sí? que tú es que yo tengo que decir que es verdad que no voy a ir y que no creo en eso y que el gobierno y que no tengo ni idea tengo una información más importante que la que usted tiene o más evolucionada etcétera etcétera es decir ¿cómo le explicas tú a un niño de kinder que 2 más 2 es 4 si el niño de kinder no se sabe los números ¿cómo le explicas eso? no puedes no puedes es imposible por mucho que tú te esfuerces el niño no lo va a entender entonces tú decides tú decides yo te sugiero que no te pongas en el papel de esto es bueno o esto es malo decide voy a hacer esto y voy a revisar el resultado y observa el resultado si el resultado es de amor es decir si tienes un resultado bonito de vida entonces sigue haciendo lo que estás haciendo sin embargo si tú te dejas llevar por tu creencia o lo que sea y tienes un resultado de insatisfacción date cuenta que te equivocaste aunque tú tu creencia te diga que no mira esa es una de las tantas opciones lo que pasa es que cuando uno se entrena en paz interior digamos tiene muchos caminos para elegir entonces también está por ejemplo aquí dice Nika dice pero ¿por qué uno no puede tener desacuerdos con amigos? no todos vamos a coincidir en todo y mentir no es bueno y luego dice y cuando aplico el saber decir no por eso esos son caminos pero elige el camino dale dale perdona elige el camino que te dé paz por ejemplo si tú decides decir oye no mira realmente no voy a ir a la marcha pero no estoy en contra de que tú vayas super ve entonces acorto un camino pero lo que decía Caro es si yo sé que puedo disfrutar con mi tío o con mi amigo ese momento gozármelo a mí no me quita paz y después que él vaya solito para que sienta mi respaldo y mi apoyo pero no me uno a algo que me desgasta energéticamente ya en la marcha como tal entonces eso es un resultado de amor ¿por qué no hacerlo? en cambio no yo no voy por allá o sea esa misma energía que le estás diciendo imponiendo tú no pues genera como una resistencia pero tú le puedes decir oye mira no siento paz y voy pero si tú sientes paz ve y pasa la super pero además otra cosa esa persona comprende es una opción o sea es que son muchas no además otra cosa que yo fui muy clara en el ejemplo que les dió y lo primero que yo les dije de la persona que me está invitando a la marcha es que es completamente radical con que todos deberíamos ir a la marcha porque el gobierno se los puse de ejemplo fui súper clara en el ejemplo no hablé de un amigo al que le gusta la marcha pero es respetuoso porque entiende que hay personas que piensan diferente a él eso yo no lo dije yo te dije una persona que es completamente radical y la vida es así y yo tengo la razón y así me quedo y todo el cuento entonces si tú le dices a esa persona mira yo no voy a ir porque vas a generar un malestar vas a generar un malestar entonces si tú te quedas tranquilo con generar ese malestar y que tu amigo no te vuelva a hablar pues hágale hágale es de amor aceptar que mi hijo traiga la mujer que quiera a mi casa yo le he permitido para no pelear ¿está mal? pues a ver es que esa es tu casa es que le tiran a uno en la yugular caro es decir o sea si entendí bien el hijo está trayendo una persona a tu casa y a ti no te gusta esa persona ¿si lo entendí bien? no estás llevando muchas como que vuelve a la leer vuelve a la leer es de amor a aceptar que mi hijo traiga la mujer que quiera a mi casa yo lo he permitido para no pelear está mal pues dónde están tus límites más que esté bien o que está mal dónde están tus límites ahora es que esa es tu casa el hecho de que tu hijo viva contigo no quiere decir que sea la casa de tu hijo es tu casa tú la compraste tú la alquilaste tú pagas tú todo el cuento entonces tú tienes todo el derecho a decir mi amor mira tú pues tienes derecho a esto 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 y esto sin embargo yo también pues es que esta es mi casa entonces a partir de ahora pues vamos a tener restricción en estas personas si tú te quieres ver con ella tienes todo tu derecho a verte con ella en la calle en un hotel en la casa de ella pero acá mi casa no porque es que es tu casa es que un error muy frecuente de los papás es que o de los hijos también es que creen o creemos que es que esta es mi casa porque es que es la casa de mis papás esta es mi casa no no es la casa de tus papás y tendrás que respetar la casa de tus papás esa famosa frase de mi casa mis reglas si eso no quiere decir que tú limites a tu hijo porque es que yo no quiero que usted se vea con la vieja esa no pues él verá que se vea con el que quiera pero si a ti no te gusta en tu casa tienes todo el derecho a decir no más bien pregúntate qué pasa con mis límites qué pasa conmigo qué paso por encima de mí para que el otro se sienta bien yo te diría que no es de tanto amor contigo misma dicen los narcisistas jamás cambian son como son y no hay y no hay nada que los haga cambiar al menos que vuelvan a nacer yo pienso que ahí se están concentrando mucho en cambiar al otro o sea como el otro sea no tiene que ver con lo que yo estoy atrayendo o sea el otro como es yo lo traje para entrenarme yo no para cambiarlo a él entonces la evolución no está en yo cambio a este porque les cuento que yo en muchas relaciones creía que la evolución era cambiar al otro hacerlo más consciente hacerlo más amoroso hacerlo más espiritual yo voy a poder yo lo voy a salvar y me ponía era como un centro de beneficencia pues como a rescatar almas realmente eso no sucede o sea cambia tú tu percepción la información con la que gestionas eso que estás viviendo que estás pasando que estás atrayendo es hacia adentro chicos la salida de todo es hacia adentro bueno por aquí nos dice ¿cómo se maneja la relación con una hermana que ha sido falsa contigo? ha actuado desde la envidia y celos y además sus hijos también han sido poco de lo mismo contigo yo decidí alejarme sin decir pues mira yo diría que revises cuál es tu rollo porque si esta persona está generando digamos que esta envidia esta mala vibra o alguna cosa por supuesto ella tiene digamos que algo en lo que tiene que hacerse cargo vamos a suponer que si la relación se rompió ella tiene el 50% de responsabilidad está siendo envidiosa está no sé trayendo una mala vibra o lo que sea pero tú tienes el otro 50 hazte cargo de tu 50% empieza a revisar qué es lo que pasa contigo ahora con el tema de que hayas tomado la decisión de alejarte perfecto siempre y cuando te hayas ido en paz es decir no la juzgo no la critico la comprendo la entiendo estoy tranquila con estar aquí aparte pero si tú te fuiste con dolor con tristeza con miedo con rabia con insatisfacción si sigues diciendo es que ella es envidiosa es que ella no sé qué es que mi hermana tal cosa entonces tú no te fuiste en paz quiere decir que tú no has comprendido la situación no la estás aceptando realmente te estás echando el cuento de que ya estás del otro lado pero estás todavía enredada entonces ¿qué necesitarás? otra persona que haga exactamente lo mismo que tu hermana entonces revísate tú ¿cómo puedo dejar de sentirme incómoda porque mi pareja no tiene un empleo estable? pues a ver ¿qué es lo que pasa contigo? que te estás sintiendo incómoda es que volvemos a lo mismo esto es puro autoconocimiento ¿sí? ahora ¿qué es lo que realmente te molesta? es decir si mi pareja no tiene un empleo estable pero siempre cumple con los acuerdos que tenemos económicos pues oye que tenga o no tenga empleo estable o no pues eso es problema de él o sea eso nada tiene que ver contigo si me entiendes ahí tendrás que revisar es cuáles son las creencias que yo tengo con respecto al tiempo que le debo dedicar al trabajo ya si es que él no está cumpliendo los acuerdos económicos que ustedes tienen pues entonces ¿por qué tú lo estás cargando? ¿qué es lo que pasa contigo? que estás decidiendo cargar a tu pareja ahora Carolina ¿cómo así? ¿de cuáles acuerdos se está hablando? pues venga para acá y aprendamos a hacer acuerdos y aprendamos a ver qué es lo que tú estás aprendiendo qué es lo que tú necesitas trabajar en ti porque lo estás digamos que viendo afuera pero tiene que ver todo contigo todo me gusta este que voy a leer a continuación dice pero la verdad no nos hace libres la verdad que encierra la mentira decía Gerardito lo que pasa es que la verdad tuya es tu verdad mi verdad es mi verdad la verdad de Karol es la verdad de Karol ¿qué toca hacer? verificar ¿cómo verificamos? cuando aplicamos algo y obtenemos resultados de armonía esa es realmente lo que podríamos llamar la verdad verdadera ¿cierto? entonces para ser libres primero hay que despojarnos de todas esas creencias y lo primero que tendríamos que empezar a comprender es que nada es bueno ni malo todo en el universo ordenadamente está funcionando de manera perfecta para tu evolución para la mía y cuando comprendemos eso entonces ya no hay buenos ya no hay malos ya no hay situaciones buenas ni malas hay unas correspondencias y unas resonancias que me están ayudando a mí en mi camino evolutivo si lo deseas comprender hay que entrenarse porque con esto que te estoy diciendo no vas a cambiar tu forma de pensar así como no va a cambiar si yo hoy te digo mira tú hoy no te llamas Karolina tú hoy a partir de hoy te llamas Claudia entonces Karolina dice bueno yo me puedo llamar Claudia y mañana le preguntan ¿cómo te llamas? Karolina ¿por qué? porque ya tiene grabado el Karolina 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 de toda su vida y es una grabación en el consciente y en el inconsciente hay que entrenarnos de la misma manera pensamientos sostenidos dirigidos en comprensión para no hacer resistencia ¿por qué? esto ¿por qué lo otro? ¿por qué se está aguantando hambre el niño en Somalia? tengo que botar el almuerzo que mi hijo no se comió eso es pecado o sea todas estas cosas hay que transformarlas desde una comprensión con entrenamiento es el camino Billy me quedan cinco minuticos no más qué pena pero me tengo que ir bueno no es que estamos repasando acabo de ver yo sé pasamos 12 minutos las últimas dos las últimas dos estuve en una relación de muchos años pero ahorita llegó alguien muy diferente y especial pero yo lo he podido ver yo lo he podido ver más allá ver más allá que un buen amigo no, no entendí si solo lo puede ver como un buen amigo o qué no sé si solamente lo ves como un amigo es porque no hay compatibilidad genética entonces tenlo como un amigo bacano ve al cine con él sal a comer con él viaja con él comparte con él ríete con él baila con él todo el cuento con él pero pues no es para ser pareja porque dentro de la pareja necesita haber algo de compatibilidad genética a no ser que para ti el sexo pues no sea importante y para el otro tampoco ah bueno pues entonces vivan ahí felices los dos ya hace poco consultó alguien conmigo precisamente eso en todo este camino de sabiduría dio con una pareja que no le gustaba la sexualidad y ella dijo pero para mí es muy importante entonces le preguntaba yo si es muy importante desde ya tienes que tomar una decisión porque si no en algún momento tú le vas a ceder tu paz a esa situación entonces decidió poner un límite eso fue hace muy poco pues estamos hablando relativamente a principios de año y en este momento tiene resultados de armonía con otra pareja total es que por eso es que tienes que conocerte si para mí es súper importante esto y para el otro no oye será que podemos hacer un acuerdo a mí me encanta compartir contigo pero a mí me hace falta el sexo puedo tener unas relaciones ya te parece bien que yo tenga relaciones sexuales por allá por fuera como sé que ocurre estás loca ah bueno entonces oye mira gracias por todo chao seamos amigos te consigues otro que quieras hacértelo todos los días y ya o sea es que bueno es que nos enredamos tanto la vida nos enredamos cuando no tenemos información porque me pasó muy enredada y consultaba a Gonzalo por lo mismo una y otra vez y él decía ay tú sí puedes es que otra vez información otra vez sí yo creo que pues es porque ya sabía digamos como en su conexión divina que tenía digamos como un acuerdo de almas en el que yo tenía que estrellarme muchas veces con lo mismo pero yo a veces le digo ¿cómo me tuviste tanta paciencia? yo a la cuarta o a la quinta porque fueron más yo le he dicho no vea ¿sabe qué? empaque su maleta y busque ese otro porque es que en serio que estoy mamada de la misma historia estoy mamado de la misma historia pero bueno ya ya hoy todo se cambió dice cuando es la última cuando las cosas te hacen ruido es porque tenemos que trabajar en ello eso es sabiduría total sí cuando esto me molesta necesito trabajar cuando no puedo con esto necesito trabajar cuando se me presenta una situación repetitivamente ahí tengo que trabajar siempre que algo te ahí necesitas trabajar y el trabajo no es afuera no es el otro eres tú siempre eres tú no es el otro